Representantes de distintos puntos de la región y del país llegaron hasta el Liceo Agrícola Bicentenario Marta Martínez Cruza de la Comuna de Hierbas Buenas para dar vida a una feria de emprendedores. Los jóvenes estudiantes trabajaron durante meses en sus proyectos con el objetivo de que fueran realizables y comercializables. En Chile mueren alrededor de 5 millones de animales por quemaduras en prados, cercos que quedan encerrados. Entonces por eso, para no arriesgar vidas humanas como los bomberos o los mismos dueños de estos animales, por entrar al fuego, terminan quemados, quemaduras graves, los animales terminan muertos o con heridas muy graves. Por esto nosotros creamos a Bruto. Es un robot todoterreno el cual trabaja con una tracción de 6x6, motores individuales. Tiene una carcasa protectora que es del material del traje de los bomberos, el cual si sufre daños no va a entrar adentro de la carcasa. Trabaja con un sistema de refrigeración para poder controlar el frío dentro del robot, el calor. Este robot lo constituye en dos garras, dos manos robóticas las cuales pueden tomar cosas dentro de algún lugar en llamas y en caso de que un animal esté encerrado en algún corral, predio o cerco, este robot va a cortar la cerradura y los animales van a poder escapar. Las ideas estaban basadas en problemáticas presentes en su entorno inmediato, a las cuales intentaron dar soluciones prácticas mezclando tecnología, materiales reciclables y mucha creatividad. Consiste en un robot que lleve insumos o medicamentos a un paciente autovalente para reducir el contacto innecesario que hay en el sistema de salud. Bueno, surge esta idea porque la pandemia demostró las carencias que hay en nuestro sistema de salud a la hora de demostrar esos contactos innecesarios. O sea, este robot crea una barrera, una barrera que protege al personal de salud, un poco más. Si bien son solo prototipos en esta etapa de desarrollo, llama la atención la creatividad de cada uno de ellos. A través de un comité evaluador conformado por expertos en distintas áreas, los jóvenes defendieron sus ideas para lograr quedarse con el primer lugar. Principalmente nuestro proyecto consiste en reutilizar el aceite contaminante que nosotros consumimos, o sea, en realidad el aceite de cocina, reciclarlo y por medio de una reacción química que se llama saponización, convertirlo en glicerina, que en este caso se utiliza soda cáustica. Estos jabones son 100% naturales, ya que la glicerina es el componente más natural que hay para utilizar un jabón. Y nuestros jabones tienen distintas esencias también naturales, que pueden ser leche, aloe vera, miel de abeja. O sea, un jabón totalmente ecológico y que ayuda al medio ambiente. El director del establecimiento, Cristian Rivas, destacó en sus palabras el impacto de la educación técnico-profesional en la vida de los jóvenes, sobre todo en sectores rurales y la alta empleabilidad que generan. Gracias a ti y yo, gracias a sus directores, gracias a sus profesores por estar acá. Yo sé que han hecho un esfuerzo tremendo. Han viajado, imagínense, desde el norte, desde Alto Picio, Iquique, hasta la Patagonia, ya lo decía el locutor. No es menor venir a mostrar sus proyectos. Sus proyectos, por el hecho de estar acá, ya son ganadores. Ya siéntanse ganadores el hecho de haber sido elegidos, de haberse preparado por un tiempo para mostrar sus proyectos de emprendimiento. Yo les he estado dando una vuelta, ¿verdad? Felicitaciones a los proyectos. Hoy día, obviamente, va a haber un jurado que los va a evaluar y van a tener un tiempo para mostrar sus proyectos de emprendimiento. Pero lo importante es que entiendan que hoy día ya son ganadores y que tienen sus proyectos, obviamente, de emprendimiento. Ya por el hecho de estar acá, ya merecen un reconocimiento. He de esperar que estos proyectos no mueran después de la participación en la feria organizada en Hierbas Buenas y encuentran el financiamiento necesario para su posterior ejecución y comercialización.